Daniel, enhorabuena por la victoria. Lo primero, equipo matemáticamente clasificado ya para la segunda fase de play-off. Luchando, supongo, el puesto a Barça que también ha ganado hoy, por lo tanto, sigue a tres victorias de vosotros. Uno, el primero, valoración del partido. Lo primero, felicitar a mi equipo por la victoria. Aquí han ganado pocos equipos. Quiero decir, antes de todo, que Albacete está haciendo una gran temporada. Es verdad que hoy, de una situación reciente de COVID y de bajas, no han podido tener la energía que tienen habitualmente por ver más corta la rotación, pero igualmente creo que son un equipo con carácter, con espíritu, y que han luchado y que podía parecer un partido más fácil, pero al final creo que hemos tenido mucho acierto y hemos sabido jugar bien nuestras opciones y hemos podido materializar. Esa ventaja física, sobre todo, por las bajas que tenía Albacete en la posición interior. Contento por la victoria y ahora, como bien dices, quedan muy pocas jornadas. Hay que prepararse para el play-off, que ya estamos los dos equipos matemáticamente dentro, y centrarnos en llegar lo mejor posible a dentro de tres semanas, que es cuando tenemos los partidos del KO. Del partido poco que analizar, 12 minutos te ha durado el Albacete Básquet, un ritmo muy bueno por parte de ambos conjuntos. ¿El parcial de 26-0 que habéis marcado en ese segundo cuarto ha sido demoledor? Sí, hemos empezado con dudas, con la zona, igual no hemos encontrado el quinteto para atacar la zona, o no hemos movido bien el balón, no hemos tenido paciencia. Luego creo que hemos ido mejorando los espacios y mejorando los tiros, y es verdad que hay un momento en que hemos sido capaces de rebotear, hemos sido capaces de correr, aparte de atacar mejor la zona, y eso nos ha permitido, con el buen momento de algunos de nuestros jugadores en la línea de tres, hacer ese parcial, y después de ese parcial hemos tenido momentos de todo, al final no es fácil jugar con el partido ya desdibujado, ya estás haciendo cosas que van a un ritmo o que no pasan como normalmente estás compitiendo, y bueno, creo que el partido, como bien dices, ha durado algo menos de lo habitual, pero contento por cómo lo hemos terminado. A pesar de que tu equipo iba por un 20 arriba, un pico de 100 arriba, en la segunda parte te hemos visto cabreado con algunos de tus jugadores. Sí, eso es una cosa que me pasa muchas veces, que desde fuera piensas, ostras, ¿por qué te cabreas si tienes el partido con un resultado dominado y tal? Pero yo me cabreo porque tengo que seguir trabajando con los jóvenes, sobre todo, yo puedo entender que haya jugadores veteranos de la liga que tenemos, que se relajen en algunos momentos, pero tengo que ayudar a los jóvenes a que tengan hambre de jugar cada minuto de baloncesto para aprender, y como si vamos 20 abajo o 20 arriba, me da igual. Y cuando veo que no estamos en un límite de mejora o en una tensión o en una concentración, pienso que no he sido capaz de explicar bien el mensaje al jugador de no me vale que botes y pases de puntitas y ya está. No, quiero que quieras recuperar el balón, quiero que vayas al rebote, quiero que bloquees bien, y en ese sentido pues no es que esté enfado con el equipo, estoy enfado con la situación de que hay algún jugador joven que se cree que se puede permitir bajar la intensidad, y lo quiero explicar y me ayuda la pregunta porque así no parezco tan loco desde la distancia. Yo quería preguntarte si hacemos a casi todos los entrenadores, y es que en el equipo, una vez clasificado para Peugeot, ¿cuánto se especula con el tema de las rotaciones, de utilizar a los jugadores, o para el entrenador de Brad solo existe en un partido civil? Sí. Ahora mismo, si te digo lo que estoy pensando, es intentar que Mar Blanc coja más ritmo, intentar recuperar a Carlas Marzo, que lo hemos dejado en Barcelona porque está mal físicamente y no está disponible para jugar, y el resto de jugadores que lleguen de la mejor manera, y creo que la mejor manera de llegar a Peugeot es competir. Entonces, evidentemente, si tuviese ahora una información del fisioterapeuta, es que si lo pones a jugar lo podemos perder y si lo perdemos son cuatro semanas. Entonces, claro, ese riesgo no lo correríamos, que supongo que es una situación parecida a la vuestra, que habéis tenido jugadores tocados, que sabéis que igual haciendo un esfuerzo pueden estar hoy, pero al final, el día antes de empezar el playoff, lo que quieres es que tu equipo llegue bien. Y nosotros, para llegar bien, necesitamos estar físicos, necesitamos competir un poco más, porque durante el año hemos tenido momentos que hemos competido, creo que por debajo de nuestro potencial, de algunos jugadores, da la sensación de que por centímetros, de que por talento no estamos aún a nuestro 100%, y ahora nosotros estamos pensando en seguir creciendo, porque dos semanas a veces estás muy dulce y en dos semanas de repente dejas de entrenar, el balón deja de circular, dejas de hacer dos segundos de esfuerzo en defensa, y ahora, por suerte, no tengo que especular en nada más, que no sea en intentar acabar de empujar al equipo al mejor nivel posible para los playoff. Muchas gracias y buen viaje de vuelta. Muchísimas gracias, suerte para lo que queda.